La historia comienza con Tomo confesándose a su mejor amigo de la infancia, Junichiro, pero este ni siquiera la considera una mujer, por lo que le responde que también le gusta como amigo. Ambos asisten a la preparatoria con Misuzu, quien también es una amiga de su infancia, y remarca el hecho de que Tomo parece más un chico con esa actitud que tiene, y aunque trata de arreglarlo, solo terminan peleando, ya que Jun se le olvida que es una chica y es muy atrevida a tocarla, lo que avergüenza a Tomo. Tatsumi, quien es un amigo de Jun, cree que está saliendo con Tomo, pero Misuzu aclara el malentendido. Aquí Misuzu confiesa que le gusta jugar mucho con Jun y Tomo, y eso se puede ver en distintas situaciones, como cuando almuerzan juntos o olvidan sus paraguas. También conocemos a Misaji, quien asita al club de karate junto a Tomo, y él la respeta mucho ya que es muy fuerte. Y además le dice que también tiene encanto, a pesar de que ella no se ve así, y le dice que es encantadora tal y como es. Jun se da cuenta de la amistad de Tomo por Misuzu, quien se lo menciona solo para sacar el riquicio, matar de unas chicas que están interesadas en Misaki desafían a Tomo, pero se sorprenden a ver que es muy ruda, y que muchas chicas le temen porque creen que morirán. Pero para su sorpresa, ella decide ayudarlas dándole consejos amorosos, y se siente feliz, ya que se siente más femenina al poder ayudarlas. Tras esto, estas chicas terminan admirando a Tomo de muchas formas. Y es así como comienza esta increíble comedia romántica, si quieres ver cómo se desarrollan estas extrañas relaciones entre los personajes, y cómo resuelven estos conflictos amorosos, quédate en este video porque aquí The Fortune te trae el resumen de Tomo-chan, es una chica, en unos minutos. Aunque Yune de pitado siempre defiende a Tomo, pero es muy insensible al decirle que deje de usar falda, ya que no va con ella, lo cual la hace enojar. Misuzu también le dice que debería considerarlo, ya que ella no usa la falda correctamente. Más tarde, al volver a la casa, Yune se disculpa con Tomo, y las cosas se vuelven un poco incómodas, pero al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Ahora conocemos a Karol, la chica más popular de la clase. Híjole, si yo me encontrara esa rubia, no nomás le daba un café, le daba el Starbucks completo. Toma, mamacita. Otra vez va a empezar de cachondo, señor, ya párele. Demasiado tarde, me abundaron las ganas de caldear. Aquí voy. No, espérese, señor, ¿por qué se está quitando las nuevas...? Resulta que es la prometida de Misaki, ya que se conocen de pequeños, pero Karol se pone celosa al ver que Misaki se ve más interesado en Tomo que en ella. Misuzu, al hacer un trato con Karol, le indica que debe hablar con Junichiro para poder derrotar a Tomo, por lo que comienzan a entrenar. Y Tomo se pone nerviosa al verlos juntos, pero Karol es más débil que un gatito, y al ver a Tomo celosa, Karol se da cuenta de que en realidad Tomo quiere a Jun y no a Misaki. Después de esto, Karol se hace amiga tanto de Misuzu como de Tomo, ya que no tiene amigas a pesar de que es muy popular. Y al terminar el capítulo, Jun le menciona a Tomo que en algún momento salió con Misuzu en la segunda área, y ella quedó como WTF, amigo. ¿Pero qué ha pasado? Tomo le pide explicaciones a Misuzu y ella le cuenta que su relación solo duró 3 días. Resulta que Jun la invitó a salir, pero al día siguiente ya la tenía harta, ya la tenía bastante agotada física y mentalmente. Además, Jun fue quien terminó con ella, por lo que le guarda resentimiento, y es una relación que ambos querían olvidar. Con todo aclarado aparece Misaki, y al parecer a Jun no le agrada mucho, debido a que pasa mucho tiempo con Tomo, y con su mala cara y actitud lo termina asustando. Al salir de la clase, Misaki y Jun se reencuentran, al menos concuerdan que ambos admiran a Tomo de una u otra manera, aunque al tierno de Misaki aún la aterra a hablar con él. Misuzu le dice a Tomo que si quiere ir en serio debe invitar a Jun a una cita, el cual acepta encantado. Karol y Misuzu ayudan a Tomo a comprar ropa para la cita. La cita va bien, pero Jun se divierte solo como si fueran amigos, tanto en los bolos como en el béisbol. Tomo también lo invita al karaoke, y Jun le dice que siempre se divierte con todo lo que sugiere. Y el karaoke no es la excepción, ya que Tomo solo canta canciones infantiles, por lo que casi se muere de vergüenza. Después de esto, no me trae a Tanabe, quien se siente atraído por Misuzu, pero ya ni siquiera nota su existencia. En más, le tapa la boca con cinta para que no le dirija ninguna palabra. Y aunque Tanabe insiste, Misuzu le dice que lo rechazará de todos modos, ya que trataba de hacerla sonreír, pero solo sonríe de forma sombría cuando habla con Jun. Tomo le dice a Misuzu que le gustaría tratarla de forma más femenina, como amigas normales dándose abrazos, pero al final solo lo hace con Karol. Es más, trata de abrazar a otra chica para compararlas, por lo que Misuzu se molesta, debido a que Karol parece más unida a Tomo que a ella. Misuzu luego se disculpa con Tomo, y le dice que le gustaría intentar ese contacto físico con ella. Más tarde Tomo abraza a Jun, pero este se separa de ella al ponerse nervioso, y le dice que no debería hacer esas cosas a pesar de que él siempre la abraza. La relación de Tomo y Jun no parece avanzar mucho, pero al menos conocemos un poco mejor la relación de los padres de Tomo, lo cual es que quieren mucho. Al otro día en la escuela, Karol le pide consejos a Misuzu, y le presenta a Misaki, e inmediatamente se da cuenta que trata a Karol como su hermana menor, más que su prometida, por lo que le dice que al menos se tome la vida más en serio. Más tarde las chicas que están detrás de Misaki, le piden ayuda a Tomo, debido a que un senpai delincuente quería salir con Ogawa. Al conocerlo, Tomo no lo soporta, y lo noquea de una patada, y él planea vengarse con su bandilla, pero Jun los escucha, y les da una paliza para que le pidan perdón a Tomo, lo cual lo hacen al final del capítulo. Karol invita a Misuzu y a Tomo a su casa, que prácticamente es una mansión. Aquí conocen a la madre de Karol, quien confunde a Tomo con un hombre, y se da cuenta de que Misuzu no es el tipo de amiga que esperaba que fuera. Aún así, juegan un rato y todo sale bien. En la escuela, Tomo recuerda que se aproximan los exámenes, y Misuzu le invita a su casa para estudiar junto con Karol. Aquí conocemos a la madre de Misuzu, quien le dice a Tomo que se parece mucho a su madre, y que no le agrada a Karol al igual que Misuzu. Los estudios parecen ir bien, y Tomo le promete a Misuzu que la seguirá a la universidad, ya que es su mejor amiga. Tomo logra quedar en un lugar mejor, en el lugar 70, e increíblemente Misuzu es derrotada por Karol, quienes obtienen el primer y segundo lugar. Luego de esto, Tomo termina juntándose con Jun, para jugar un videojuego en su casa por la noche, y aunque Tomo no quiere ir, todos a su alrededor le alientan a juntarse con él, y aunque Jun no tiene segundas intenciones, la situación se pone algo incómoda en ocasiones, incluso cuando se van a dormir, y el ambiente entre ellos estuvo algo raro, durante una semana. Al próximo día, Jun le regala una gafa de sol a Tomo por su cumpleaños, por otra parte, Misuzu le regala libros de estudios, y Karol quiere regalarle un lingote de oro, pero Misuzu interviene, e invita a Tomo a su casa a fin de semana, para hacerle un cambio de look. Lo cual resulta mejor de lo esperado, ya que todos los chicos se sonrojan al verla, cuando va a comprar helado. Para su mala suerte, se encuentra con Jun, y este la ayuda cuando se tropieza, puesto que, aunque se parece a Tomo, él dice que no lo es. Terminan caminando un rato juntos, y Jun le habla de su relación con Tomo, al ver a unos amigos jugando fútbol, pero recuerda que había comprado helado, y vuelve a casa con Misuzu y Karol, quienes estaban preparándole una fiesta de cumpleaños. Después de esto, los eventos deportivos se acercan, y Tomo termina participando en el equipo de quemados, de los chicos. Aparecen nuevamente los rufianes de hace dos capítulos, y para su mala suerte, les toca contra el equipo de Tomo y Jun, terminan perdiendo, y a la siguiente ronda, el equipo del chico tierno Misaki, también es aniquilado. Para la ronda final, enfrentan a Goma, quien le dicen que es muy fuerte, y aunque les causa problemas, y se ponen algo muy dramáticos, Tomo logra engañar a su rival, derrotándolo con la ayuda inesperada de Tanabe. Luego de terminar el juego, Tomo se pregunta si podrá divertirse tanto como lo hacen siempre, y Jun, luego de vencer un par de veces a Goma en Judo, le dice que solo quiere alcanzar a alguien, y por eso es fuerte. Al volver a casa junto con Tomo, Jun nos revela que quiere ser más como ella. Y es así como termina el resumen de la primera parte de la primera temporada de Tomo-chan, es una chica. Si le dan mucho apoyo a este video, chicos, sacaré la segunda parte en cuanto termine el anime. A mí me encantó, chicos, está muy buena esta comida romántica, espero lo vean, y espero les guste este resumen. Así que si les gustó, me ven a apoyar con el típico me gusta, comentar que les pareció el video, y este resumen obviamente, y suscribirse a este canal para tener mucho más contenido así. Sin nada más que decir, chicos, si les deseo que han llegado a esta parte del video, me despido, y nos vemos en el próximo anime. Y como le diría a nuestro querido Yuyo, a Kirito, stay cool, bro. ¡Suscríbete!